Aquí viene nuestra amiga bailarina Ahí está nuestra mujer de las comunidades ¡Que viva el patio! 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 ¡Viva el patio! ¡Que viva 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 el patio! ¡Aúntate, chupere! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, eso! ¡Que viva la berlarina! ¡Que viva! ¡Que viva un árbol! ¡Vamos! ¡Date la guerra! ¡Eso! ¡Aí, ahí! ¡Pachiche, ahí! ¡A ver, vamos! ¡Aquí, a los cobardes! ¡Aquí, a los cobardes! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dése! ¡Sale, sale, sale! ¡Ey, ey, sale! ¡Aquí, a los cobardes! ¡Eso! ¡Compartan el video, compartan, compartan, compartan! ¡600! ¡Viva la resistencia! 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 ¡Viva el duelo! 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 ¡Que viva el padre! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Que viva el padre! ¡Que viva el padre! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Eso! ¡Ya sonó un poquito mejor! ¡Aplausos! ¡Que viva el padre! ¡Que viva el padre! ¡Que viva! ¡Aplausos! ¡Eso sanera! ¡No se sale la compañería! ¡Hagan el favor! las comisiones para esos personitas que están de repente ya van las salieron dorres Para los que están medio machás que van ya les se van Ahora lo penoso es que solamente cola ahí, solamente para nosotros, para nuestros compañeros. Águas, águas. Pueden compartir, ya viene más música, ya viene, se están hidratando ahorita las músicas. Ya viene más música, está clara la pantallita, pueden compartir, pueden compartir mis amigos para que puedan seguir.